El arte hace pensar, el arte hace asociar, el arte hace crear e imaginar, el arte nos hace pasar un lindo tiempo libre, y yo siempre digo que lo mejor que podemos hacer nosotros es trabajar para el tiempo libre de la gente, así que el arte hace eso y mucho más. Gracias por ver el video.